Atención, Eulalia, Ramón, ¿por qué tenemos la última sensación? ¿Sabes de quién hablo? ¿A qué sí? Por supuesto, estoy hablando de Taylor Swift que viene a contarnos que este verano ha estado en Saló y que le ha causado mucha impresión porque casi todo el mundo que veía era de Oregon Vamos a verlo, atención Este verano a mí Me apetecía ir a la playa Salón pero fue agotador yo me iba a relajar quería desconectar y estaba todo Dios todos van al Salón vi a mis vecinos y a cuatro de mis primos estaba hasta mi gente en un bar menos mal que no me vio entrar y ven a saludar ee, 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 ee si va a pasear ee, 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 ee cero intimidad ee, 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 ee en Salón en Salón en Salón y ven a saludar ee, 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 ee si va a pasear ee, 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 ee gente de Oregon ee, 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 ee en Salón en Salón y me puse en doblez me vio mi primo Andrés con su amigo Joaquín estos que hacen aquí y todo el día así pues acá me está aquí es que era como estar en la plaza el pilón y vi a mi novio madre mía que agobio y a Mariana y fue el corto tomando el sol ahí estaba todo Oregon y ven a saludar ee, ee, ee si va a pasear ee, ee, ee cero intimidad ee, ee, ee en Salón en Salón en Salón y ven a saludar ee, ee, ee si va a pasear ee, ee, ee a gente de Oregon ee, ee, ee en Salón en Salón en Salón en Salón ee, ee, ee pongo cuidado que no solo pasa en Salón eh si vas a la Pineda te pasará lo mismo y también en Cambrís Peníscola Comarruga Torre de Embarra todo lleno de Oregoneses como si estuvieras en tu barrio In Salón y aquí es cómo y venga saludar venga saludar saluda si va a pasear si va a pasear ee, ee, ee pero intimida ee, ee, ee ee, ee en Salón en Salón en Salón y venga saludar ee, 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 ee siga a pasear ee, ee, ee gente de Oregon ee, ee, ee ee, ee Nuevo in Salón ニuing elu in Salón en Salón Ay, ay, y ensaló, ensaló Ey, ey, ensaló, ensaló Ay, ay, y ensaló, ensaló Ensaló